Buenos días a todos. Hospitales San Roque es un grupo sanitario privado cuya sede principal está en la isla de Gran Canaria, la segunda isla por población de las Islas Canarias. En esta isla donde contamos con nuestros dos hospitales, uno ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, la capital de la isla, y el otro ubicado en el sur, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la zona de Maspalomas, que es el principal municipio turístico de las Islas Canarias. Nos enorgullecemos de decir que somos el único grupo sanitario privado con dos hospitales que cuentan con la acreditación de hospitales universitarios conseguida por la Consejería de Educación y Salida del Gobierno de Canarias. Nuestros dos hospitales son hospitales acreditados como hospitales generales, homologados para la estancia de pacientes de corta, media, larga estancia y procedimientos quirúrgicos con internamiento, y que tienen dotaciones diferentes. Nuestro hospital de Las Palmas de Gran Canaria es un hospital privado, urbano, con una dotación tecnológica y humana al nivel estándar europeo, de hospitales de grandes ciudades o capitales, mientras que nuestro hospital del sur de Gran Canaria es un hospital que cumple las veces de hospital comarcal, es decir, que puede ser utilizado por cualquier usuario de la red sanitaria pública, sea extranjero o privado. En ambos hospitales el cuadro médico es completo, abarcamos la totalidad de las especialidades médico-quirúrgicas, destacando en este caso dos servicios que prestamos en exclusiva, uno en la provincia de Las Palmas y otro incluso a nivel autonómico, como es el Servicio de Siguridad Cardíaca o el Centro Oncológico Integral Canario. Nuestra apuesta por la inversión, por la dotación tecnológica histórica, siempre impulsada por nuestro presidente Mario Rodríguez, y como botón de muestra de esta inversión tecnológica tenemos la reciente incorporación de la resonancia magnética de 1,5 Tesla sin helio, que fue la primera que se instaló con estas características en España, una resonancia que hace más confortable la experiencia del paciente en esta prueba y que acelera y prácticamente implica la velocidad de información para los diagnósticos de los radiólogos. Además, en nuestro Centro Oncológico Integral Canario poseemos toda la tecnología necesaria para el diagnóstico de estas patologías, desde el TICTAC hasta las comatologías de diagnóstico óseo. Hospital de San Roque cuenta con todo tipo de acreditaciones, las más destacadas son las ISO referentes a la calidad de la gestión, medio ambiente y seguridad informática, y además cuenta con el sello Quality Care. Resumidas cuentas, este año es un año muy importante para nosotros, obviamente para todo el mundo ha tenido connotaciones especiales, pero Hospital de San Roque cumple 100 años, 100 años con la misma vocación de servicio con la que nacimos y con la misma intención de seguir ubicados a la vanguardia tecnológica, porque es especialmente importante en este ámbito resaltar que sin colaboración público-privada, de todos conocidos, la lentitud de la administración para visitar o la adquisición de determinados equipamientos que da la velocidad a la que hoy en día camina la ciencia, son fundamentales en los avances diagnósticos. Sin esa colaboración público-privada, sin esa agilidad de la iniciativa privada, nuestra sanidad pública, nuestro Sistema Nacional de Salud se va a empobrecer. Por lo tanto, mi agradecimiento por esta invitación y espero que disfruten del contenido de la mesa. Bueno, pues comenzamos con esta conferencia. Básicamente estamos en una época distinta, en una época nueva, en una época donde estamos enfrentándonos a una situación de enfermedad, una enfermedad nueva, una enfermedad que nos está afectando a todos, que es el COVID. Y la radioterapia tiene un papel importante en esta situación de enfermedad. Ten en cuenta que vamos a hablar un poco de las diversas situaciones en las cuales nos encontramos. Lo primero es, ¿qué es la enfermedad del COVID? La enfermedad del COVID sabemos hoy en día que es una infección por un virus, por el SARS-CoV-2, y que está generando un problema de salud con un incremento de la incidencia muy importante en esa primera ola que tuvimos y en esta segunda, donde es verdad que hemos tenido una elevación de mortalidad en el primer caso y menos en esta segunda situación, aunque estamos entrando en una cierta situación de tensión en la unidad de cuidado intensivo y en la plaza hospitalaria. ¿Por qué esta enfermedad es tan importante o está siendo tan relevante? ¿Por qué? Esta es una enfermedad donde coexisten probablemente dos periodos muy diferentes. En un primer periodo, la enfermedad es una enfermedad infecciosa vírica, habitual, como en otros virus, que conlleva una sintomatología fundamentalmente de fiebre, tos, malestar general, etcétera, que se debe a la infección del virus. En nuestro cuerpo, cuando hay una infección, normalmente se asocia a fenómenos inflamatorios que se producen para ayudar a solvente esa infección y que habitualmente desaparecen cuando desaparece la infección. Lo que pasa en esta situación es que para esa fase viral donde el virus está infectando las células, tenemos antivirales y en este caso está probado el RENDESIV. puede ayudarnos a evitar que entre el virus, a evitar a que se replique, etcétera. Es decir, tenemos un tratamiento contra el virus, pero lo que pasa en algunos pacientes a los 8, 9, 10 días, 12 días, es que a lo mejor la carga viral disminuye y lo que aparece son un cuadro de inflamación pulmonar que debía haber acabado cuando acabara el virus, pero que no acabó. Entonces, ahí es donde vemos quizás la parte más difícil de esta enfermedad que es lo que hemos denominado la tormenta de citoquina, es decir, la hiperinflamación. El sistema inmune sigue reaccionando con una inflamación que debía haber cesado ya puesto que la infección podía haber estado ya en fase de resolución. Y eso es lo que nos encontramos fundamentalmente. En la fase de inflamación, el sistema inmune está actuando contra las células normales, incluyendo un infiltrado alveolar que es el que limita fundamentalmente, el que la respiración se va a llevar a cabo y por eso necesitan muchos pacientes oxígeno-terapia o incluso ventilación automática. Y en el centro de todo ese fenómeno inflamatorio, no únicamente, pero muy importante, están los macrófagos. Los macrófagos son células defensivas que en función de la situación en la que se encuentren pueden diferenciarse a un tipo, digamos, inflamatorio que denominamos M1, que efectivamente va a provocar la aparición de esa interleuquina 1, interleuquina 6 tan importantes que llevan a esa tormenta de citoquina, a esa hiperinflamación o puede modularse a un segundo tipo que llamamos M2 antiinflamatorio, donde quizás lo que hace este nuevo macrófago es minimizar esos efectos inflamatorios produciendo otro tipo de citoquina supresora de la inflamación. Aquí lo tenemos claramente cómo se estructura desde un monocito, que es, digamos, la célula germinal, a un macrófago con diferenciación M1 o a un macrófago con diferenciación M2. Por tanto, es muy relevante la situación del macrófago en esta situación de la tormenta de citoquina. Tormenta de citoquina que genera ese cuadro de neumonía grave, neumonía intestinal, pero que también genera otros cuadros en otras partes, como hemos visto, fenómenos trombóticos, etcétera, etcétera. Todo relacionado con una inflamación que no cesa. Por eso, los tratamientos que se utilizan en esta fase hiperinflamatoria incluyen, demostrado, la desametasona, es decir, un corticoide. Un corticoide que sabemos de sobras desde toda la vida, que son inmunosupresores, que son antiinflamatorios. Y es el único que hasta ahora se ha demostrado que funciona. En estudios hay dos fármacos muy importantes. El tocilizumab, que es un fármaco frente a la interleuquina 6, y el ANAC viendra que es un fármaco contra la interleuquina 1. Lo que tratamos es de bloquear esa tormenta de citoquina, bloquear el efecto de la citocina interleuquina 1, interleuquina 6, que están producidos por el macrófago. Aquí vemos cómo los mecanismos de acción de ambos son bloquear los receptores de la célula para esa interleuquina. Pero lo que hablamos, es el macrófago el que está produciendo la interleuquina. O sea, que no parece mala idea intentar hacer algo que haga que el macrófago en sí mismo, esa fuente de interleuquina, deje de serlo. Es decir, que el macrófago M1 se vuelva M2. Nosotros sabemos ya desde hace muchísimos años, desde los años 40, que la radioterapia se usa como un tratamiento antiinflamatorio para lesiones como la pulsitis, tendinitis, facitis plantar, artrosis. ¿Por qué? Porque tiene un potente capacidad inmunosupresora y antiinflamatoria. Y de una forma localizada tiene grandes respuestas en pacientes que ya han sufrido diversas intervenciones y que no mejoran con los tratamientos antiinflamatorios clásicos o no los toleran porque no pueden tolerar los aines o no pueden tolerar los corticólogos. Bien, desgraciadamente también no todos los pacientes con edad avanzada califican para entrar en una uvi o para entrar a tener una ventilación asistida o para recibir tratamientos de este tipo que también tienen evidentemente por su tratamiento sistémico su toxicidad. Por tanto, nosotros en abril del 13 de abril de este año ya al principio de la pandemia tuvimos la suerte de ser uno de los primeros grupos en proponer la hipótesis de que la radioterapia a baja dosis que ya se sabe que tiene un efecto antiinflamatorio muy potente en otras partes del cuerpo y que ya en los años 40 del pasado siglo se utilizó como tratamiento para las neumonías virales que se denominaban en aquella época pues podría ser utilizado para el tratamiento de la neumonía o el SARS-CoV-2. Este estudio lo que tratamos de explicar es que hoy en día sabemos que cuando damos dosis de radioterapia extremadamente baja hablamos de 0,5 que es 100 veces menos que lo que recibe una señora con cáncer de mama pueden hacer que el macrófago pase de M1 a M2 y eso es muy importante porque dejamos de que el macrófago M1 produce la interleuquina es decir podríamos combinarlo con el anaquinra con el tocilizumab con los corticoides que tratan de evitar el efecto de la interleuquina junto con la radioterapia que podría evitar la fuente de la interleuquina que es el macrófago M1 y que la radioterapia a muy baja dosis está demostrado que lo convierte en M2 por tanto la propuesta que hicimos en nuestro artículo de generación de hipótesis ya como digo en abril el 13 de abril de este año al principio de la pandemia fue que podíamos hacer radioterapia a baja dosis en el pulmón dosis extraordinariamente baja y muy lejos de las dosis que usamos para el cáncer de tal forma que son extraordinariamente seguras y que podrían ser útiles en pacientes que bueno no te van a tener acceso a estos tratamientos no van a tener acceso en la uvi y están extraordinariamente graves o con enfermedades o en edades muy avanzadas con una expectativa vital limitada esto ha hecho que haya hoy en día 15 ensayos clínicos abiertos en el mundo de radioterapia a bajas dosis para el tratamiento de la neumonía en el COVID de estos 15 ensayos clínicos que están repartidos en muchos países pero sobre todo en países con una grave incidencia de esta enfermedad como son Estados Unidos España Italia Irán India básicamente estos ensayos clínicos todos coinciden en una dosis por fracción de 0,5 en un único tratamiento es decir el paciente va una única vez al acelerador una dosis extraordinariamente baja que no tiene ningún efecto y lo único que pretende es modificar la polarización de los macros bueno a día de hoy en España hay como hemos dicho varios centros localizados sobre todo cinco ensayos clínicos localizados en Madrid y en la comunidad valenciana que ya están reclutando pacientes previo paso por comité ético etcétera etcétera igual que en Estados Unidos y ya tenemos los primeros resultados publicados por el Emory Hospital en Estados Unidos donde pacientes de 90 años de edad media es decir situaciones de pacientes de residencia que no tenían ninguna otra opción todos mejoraron todos dejaron de necesitar oxigenoterapia por tanto estamos en el camino de que pronto tengamos ya los primeros resultados puesto que la evidencia de su utilidad podría obtenerse en las primeras semanas del tratamiento y nos encontramos en una situación pues extraordinariamente interesante más viviendo esta segunda oleada de casos donde el hueco el espacio en la unidad de cuidado intensivo y en las hospitales pues está más limitado es un tratamiento que como digo dosis ultra baja no tiene ningún efecto secundario no está descrito ningún efecto secundario no limita ningún otro tipo de tratamiento y podría ser de una gran utilidad pero la radioterapia en esta época del COVID y ya centrándonos en los pacientes de cáncer sigue siendo un tratamiento fundamental fundamental porque ya lo es hoy en día sabemos que tenemos una alta incidencia de cáncer y que uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida es decir aunque estamos en la epidemia de COVID tenemos que seguir tratando a la gente con cáncer y lo que lo que sabemos hoy en día es que la radioterapia supone junto con la cirugía la mayor la mayor terapia capaz de curar el mayor número de pacientes además a un coste extraordinariamente reducido es decir la radioterapia responsable del 40% de los pacientes curados de cáncer a un coste que representa el 5% del presupuesto total para tratamiento oncológico el 70% de los pacientes oncológicos recibirán radioterapia o deben recibir radioterapia a lo largo de su vida la cuestión es ¿por qué radioterapia? pues porque la radioterapia permite conservar el órgano no se nos escapa que sin radioterapia las señoras tendrían que llevar mastectomía no se nos escapa que los tumores de cabeza y cuello localmente avanzados o otros sin radioterapia no podrían operarse o que podemos hoy en día tratar pacientes con metástasis con radiocirugía por tanto hoy en día la radioterapia supone un tratamiento prínceps en el cáncer pero además la radioterapia de alta tecnología yo creo que tenemos que apostar por una radioterapia avanzada de alta tecnología nos permite a través de un preciso diseño del tratamiento y a través de una precisa administración del tratamiento mejorar tremendamente los resultados hoy en día en nuestro centro en el centro oncológico integral canario diseñamos los tratamientos guiados por el PET-TAC o por la resonancia lo cual nos permite una mayor precisión y eliminar tejido sano que no necesita ser tratado pero en este además tenemos la posibilidad de administrar los tratamientos con la máxima precisión y esto por qué es importante en estos tiempos de COVID esto es importante porque si hacemos la radioterapia convencional de 6-7 semanas los pacientes están 6-7 semanas viniendo a las salas de espera estando en contacto con otros pacientes además son pacientes que en edad avanzada son pacientes que tienen que ir y venir en transporte muchas veces propuesto por los servicios de salud eso significa estar en relación con otros pacientes por tanto sería muy importante minimizar el número de veces que los pacientes tienen que venir a los servicios de radioterapia y para eso necesitamos la radioterapia avanzada y esa radioterapia avanzada es la más segura en tiempos de pandemia y uno de los ejemplos fundamentales es la radioterapia intraoperatoria es decir hoy en día nosotros podemos tener una paciente de cáncer de mama que se tiene que operar de su cáncer de mama y en esa operación administramos la radioterapia ya no tiene que venir al servicio 5 o 6 semanas para radioterapia externa ya está tratada ya no está en riesgo por estar en la sala de espera pero es que además esto tiene sentido no solo en cáncer de mama sino en cáncer de páncreas en tumores cerebrales de tal forma que esta precisión nos permite un solo tratamiento y menos asistencia al hospital pero es que la radiocirugía también nos está permitiendo tratar metástasis cerebrales muy pequeñas o metástasis pulmonares pero quiero hacer un inciso en un tumor muy común que es el cáncer de próstata hoy en día con la radiocirugía podemos tratar el cáncer de próstata en 5 sesiones sin operar sin intervenir sin solo 5 sesiones de radiocirugía muy precisas en el tratamiento con un acelerador adecuado y eso tiene unas tasas de curación y de control bioquímico similares y no superiores a otros tratamientos pero igual pasa por ejemplo con el cáncer de pulmón una cirugía de cáncer de pulmón de un tumor primario de pulmón pequeño de 1 de 2 puede ser sustituida hoy en día con seguridad por 3 sesiones de radiocirugía por tanto la radioterapia avanzada que disponemos en el centro oncológico integral canario nos permite minimizar el tiempo que los pacientes están en los hospitales que están en la sala de espera y que están en conjunto o en contacto con otros posibles pacientes o familiares que pudieran estar contagiados de la enfermedad nuestro modelo es nuestro modelo es evitar ese lo que hasta ahora hay que es una asistencia oncológica por servicio en grandes hospitales donde el paciente añoso en general está un poco perdido donde va de consulta a consulta de puerta en puerta de médico en médico y lo que pretendemos es que haya una asistencia completamente integrada es decir que haya una sola puerta donde el paciente con cáncer viene y todo ahí está ahí y donde en vez de ir al paciente de puerta en puerta todos los profesionales estamos detrás de una sola puerta donde le estamos prestando toda la atención y le hacemos mucho más cómodo su asistencia por tanto y para finalizar y resumir un poco por un lado la radioterapia es un tratamiento hoy en día uno más de los que se están probando en el COVID es un tratamiento extraordinariamente barato disponible en la mayoría de los centros hospitalarios españoles con toxicidad nula con posibilidad de ser combinado con otros tratamientos y con una base experimentales y clínicas muy relevantes y luego en los casos de los pacientes de cáncer esta alta tecnología nos va a permitir minimizar el tiempo que estos pacientes estén en riesgo en la sala de espera en contacto con familiares y otros pacientes que puedan estar contagiados muchas gracias ah ah e y e e e e e e e e Gracias.